La justicia europea ha anulado dos acuerdos de agricultura y pesca entre la Unión Europea y Marruecos que permitían a Marruecos exportar mercancías desde el Sáhara Occidental. El fallo reconoce al Frente Polisario el movimiento independentista saharaui que llevó el caso a los tribunales como persona jurídica, y concluye que la Unión Europea no había obtenido el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental para los acuerdos. La decisión podría poner en riesgo las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, pero los dos socios han publicado a los pocos minutos una declaración común. Tomaremos las medidas necesarias para asegurar el marco legal que garantice la continuidad y estabilidad de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. El Frente Polisario cree que el fallo es una victoria triunfal. Los acuerdos estarán en vigor al menos dos meses más, el tiempo que ambas partes tienen para apelar la decisión del tribunal. Si la Unión Europea reproduce, por ejemplo, el mismo esquema del pasado y decide introducir un recurso contra las decisiones de hoy, esto también sería un mensaje malo para Marruecos, que lo puede interpretar como una carta blanca para ir llevando a cabo las políticas que conocemos todos, que han llevado no solamente al fracaso del proceso de patria del Sáhara Occidental, pero también han llevado toda la región al borde del colapso. El Sáhara Occidental, al sur de Marruecos, es un territorio en disputa. Fue primero una colonia de España y ahora está bajo el control de Marruecos, del que el Frente Polisario quiere independizarse. Marruecos y España son los países más afectados por la sentencia. Con la anulación del acuerdo de pesca, Marruecos perderá los 52 millones de euros anuales en los próximos cuatro años, que recibe por permitir que 128 barcos europeos, la mayoría españoles, pesquen en las aguas de la costa occidental de África.